Hola ¿Cómo están todos? ¿Bien? A ver si me escuchan Quería saludarles y grabar un video Aquí estoy en un lugarcito Al lado de la casa donde me estoy quedando Justamente en un mercado Saludcita Aquí tengo mi chelita Si quieren les puedo enseñar un segundito ¿Va? Ok A ver Para que vean esto queda Justamente al lado de la casa ¿Cómo están todos? ¿Cómo están tía Marister? Los quiero mucho Si extraño un besito Para que vean que siempre estoy pensando en ustedes Un fuerte abrazo Chao